¡Suscríbete! El modo de juego en el que ustedes diseñan En este caso lo pongan gratis para poder volar Y poder así llegar todo más rápido Y pues nada chicos, en esta ocasión la semilla es Menos, 138 590 596 1, solamente es eso Y pues nada, en el nombre le tienen que poner el nombre que ustedes diseñan En este caso le puse el like y suscríbete Así que pues nada, ha sido la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas, al igual que también Pues ya saben, apoya el video con su like para llegar a esos 4 likes Yo sé que así podemos Al igual que también les quiero recordar De que pues los invito a que activen la campanita Para que cuando suba video, pues les llegue la notificación Así que bueno chicos, vamos a darle en crear mundo Mientras en general les quiero comentar de que este Esta sí está súper épica Y bueno chicos, vamos a aparecer justamente aquí atrasita Como les digo, está bastante genial chicos, porque es una triple aldea 1, 2 O sea, nunca había traído una cita tan épica O sea, es una fucking aldea Súper grande, o sea, me da justamente Está súper poblada de aldeanos, o sea No ocupan duplicar aldeanos Como les dije la otra vez, reproducir aldeanos Duplicar, what the fuck Y como les digo chicos, estamos en esta seat Está súper grande El bioma está súper hermoso Y bueno chicos, vamos a ir a las casas de los herreros Para ver qué tiene Perfecto, caemos acá Y ahora lo que tenemos que hacer es abrir los gofres A ver, what, un típico A ver está, perfecto Tenemos dos Dos grebas de hierro Y también tenemos un poco de esmeralda Y tenemos un poco de manzanitas Y un poco de saprins Qué bien Así que bueno chicos, por acá vamos a ver Por acá, vamos a ver Por acá, what the fuck Y pues nada chicos, vamos a ver Si por acá tenemos otra Casa del herrero Aquí está una en la que acabamos de ir Y veo que por acá no hay más casa del herrero Lamentablemente Pero sí hay un montón de cultivos Y hay tres iglesias What the fuck A ver, yo digo que por aquí chicos Deberían de ver Alguna estructura Una, pues más que todo Una estructura de esas Que aparece en el LED Vamos a investigar ¿Por qué no? A ver, vamos a Vamos a Vamos a bajar Hacia nuestro futuro A ver Vamos A ver, voy a iluminar A ver Si puede Ahí está Ahí está Vamos a tratar de iluminar Vamos A ver Dios mío, Dios mío Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, perfecto Ok Iluminamos Y pues nada chicos Creo que no hay nada Creo que no hay nada No hay nada de nada A ver, voy a poner esto Porque esto no se apaga Y como les digo chicos Creo que por aquí no hay nada No hay Bacons Pues más que todo Es una estructura La cual parece Portal en LED Y todo eso Pero creo que por aquí no hay nada Regularmente se encuentran en estas Pues más que todo en las zonas Donde Donde hay los pozos Chicos Vamos a ir a este pozo A ver qué Yo creo que debería de haber Debería Debería Pero no hay A ver, vamos a ver Debería pero no hay Muy bien dicho A ver, wow Aquí hay una mina Vamos a seguir bajando chicos A ver si encontramos más Y como les digo El simple hecho de tener Una triple aldea La verdad Ya compensa todo eso Pero la verdad Estaría bastante genial O sea, fue una épica seed Pero como les digo Está bastante bien chicos Al igual que también Por toda la aldea Pues vamos a encontrar Esta mina Que está súper genial chicos Y como les digo Es una triple aldea O sea, no una No una Ni dos Una triple aldea Y bueno chicos Espero que les guste La verdad Está súper genial O sea, está bastante padre Finalmente pues no hemos Encontrado ninguna Ninguna Beacons Pero la verdad El bioma está muy padre O sea, miren O sea, tienen mucho Muchos áreas Pues sí que plana Para hacer su casa Y la verdad chicos Nunca he encontrado Una aldea De ese calibre O sea, es tan grande Está muy bonita Y pues seguramente No se encuentran Aldeas tan grandes En Minecraft Si hay Pero no es Muy regularmente Encontrarse una Así que plana chicos Espero que les haya gustado Este video Y que vayas Digo Cuídense mucho Adiós Y bueno Y bueno Si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que G12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero